Hermanos, vampiros, y salud y sangre para todos. Con los poetas del asfalto, primeramente quiero un aplauso para el hermano Ricardo de Aga Jaime, más conocido como Richie Laca, director y fundador de este juan sin. Y bueno, quiero dar las palabras antes de entrar, antes de darle espacio al hermano para el que nos hable. Como bien muchos saben, el fanzí comenzó un 9 de marzo de 1995. Así que comenzó este sueño, este pensamiento, esta idea en la cabeza de un hombre que hoy en día es un personaje histórico y como todos los fanzines empezaron en aquella época del terrorismo en Lima, como una represión o como una lucha continua para protestar de una manera, a través de una difusión de poesía, a través de una difusión de lírica a través de una difusión también de rock subterráneo con eutanasia, quien fue fundador Ricardo de Aga Jaime, una vez más mencionado. Quiero decir que este sueño es de un caballero andante, con el caballo llamado Rocinante, y este caballero que está aquí presente lleva espadas y armas de artillería para luchar contra una ideología que hoy en día ya no existe, una utopía que quizás podría ser inexistente, pero hoy en día sigue en su pie de lucha. Ricardo de Aga Jaime, por favor, quiero que usted esté presente aquí para que nos diga unas palabras a todos nuestros hermanos y nos cuente un poco más acerca del fanzín que se inició el 9 de marzo. Gracias. Después voy a hablar unas poesías. Ante todo, buenas noches a todos los amigos, presentes amigos y amigas, agradezco fervientemente la amabilidad y la bondad de invitar, ¿no?, para participar en este evento de vampiros, bueno, de un sector, de un segmento del fanzín que se está fortaleciendo, ¿no? Lo fundamental es fortalecer al Hanegrao en todos sus ámbitos, en todas sus variantes, en todas sus matices. Eso es lo fundamental, que la gente que tiene propuestas de agresión, de cuestionamiento, de perturbación a lo establecido, salga a la palestra, que diga su palabra, que cante, que toque, que publique, esas cosas son lo más esencial para nosotros y por eso vamos siempre a los apoyar y también que nos apoyen, porque la cuestión es viceversa, ustedes y nosotros, nosotros y ustedes y así, con todas las diferencias que pueden haber con la controversia, avancemos. Bueno, en el caso de Poeta Lafalto, quien humildemente nos tocó, digamos, generar dentro de los subterráneos, fundamentalmente me siento agradecido por la participación de la gente, de los amigos, de las chicas, de las vanas mismas, que nos han fortalecido en estos 20 años que el fanzín ha transitado, ¿no? Por ejemplo, esta es la portada de la edición número 100, la edición número 100 que salió justamente el 9 de marzo de 2015, que es la fecha del exceso de Charles Bukowski, la fecha de la muerte de Charles Bukowski, ¿no? En alguna forma para nosotros simbólicamente significaba o significa, a través de esa muerte simbólica, algo que salía de ahí mismo, por las influencias, por el espíritu bukowskiano y por el espíritu y la fuerza de la gente que ha elegido de las cámaras de los subterráneos y de todos los variantes y matices del jaque grado. O sea, en este fanzín que se ha realizado ya en 20 años, este proyecto ha llegado a una edición 100, ¿no? Esta es solamente la portada de la edición 100, pero acá también tenemos en el físico el primer número de Poeta de Asfalto, ¿no? Que fue realizado en el que habla, Beto Paya, un amigo que ya no está, un subterráneo, y en cuanto al trabajo y al aporte, también se dio la participación de Martín Melangos, quien fue el primer director de Poeta de Asfalto. Martín Melangos, como ustedes saben, era la banda de la ilusión marchita, ¿no? Él participó, pues, con otros amigos en el primer número de Poeta de Asfalto, ¿no? Y lo que habla, lo que después ha devenido, ¿no? La participación que, cuando el primo publica, ingresa Poeta de Asfalto, creo que tenía casi la misma edad que Gabriel, era un bisoyito, era un flaquito, miren cómo está, después de 20 años, irreconocible. El primo, cuando era, tenía 18 años, así como, Gabriel, creo que no va a pasar lo mismo, pero miren, el primo cómo está, todo va a estar sintiente, todo, por haber ingresado Poeta de Asfalto, más miren. Bueno, entonces, ya para entrar al plano de la participación de la poética, nosotros, en 1994, publicamos este poemario Plaqueta, El Pasajero Subterráneo, ¿no? Y ahí voy a leer algunas cositas para luego, con que todos los demás amigos. ¡Gracias!